Petit Negros Unidos son Cáceres Primero disculpadme por la voz, hablaré lo que pueda. Lo primero quiero acordarme, tener un recuerdo muy especial para Álvaro Frutos. Ayer murió su abuelo y yo me he enterado, igual que el resto de la plantilla, una vez terminado el partido. Él no ha querido comentar nada por no desestabilizar y que no hubiera más nervios. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte y darle las gracias por la entereza que ha demostrado. Y luego, bueno, yo creo que el partido se resume en algo que he comentado en el lectuario. El partido contra Palma no es un partido contra Richie Guillén, sino contra un excelente equipo como es Palma. Pero que sí tenemos que tener en cuenta que muy buena parte de sus opciones ofensivas pasan por las manos de Richie. Y creo que hemos hecho un excelente trabajo defensivo sobre él. No solo el trabajo de Rock, que ha sido espectacular, trabajando muy duro en la línea de pase, no dejándole recibir bloqueo en directo, que es lo que hace muy bien. Sino que colectivamente nunca se ha encontrado a gusto. Por edades que tenía que echar la bola al suelo, se encontraba con una mano y nosotros jugábamos muy bien con fintas de recuperación en el dribbling de Richie. Y creo que eso ha sido fundamental. Creo que en eso hemos basado nuestro trabajo durante todo el partido. Evidentemente luego hemos tenido, no la laguna, no podemos tapar todos los agujeros, pero es que Uri va a ser una calidad tremenda. Y hoy ha jugado a un excelente nivel, sobre todo en situaciones después de bloqueo directo. Nosotros no queríamos saltar al camino, hemos contenido quizás en exceso, un content demasiado bajo. Y nos ha metido algunas canastas, muchas de ellas de muchísima calidad. Y ese quizás ha sido nuestro lunar defensivo, pero creo que en línea general hemos hecho un trabajo atrás tremendo. Y estoy muy satisfecho porque este partido era el último de liga regular. Nos hemos sentido muy arropados en casa durante toda la temporada. Porque yo creo que la inmensa mayoría del público ha visto todos los problemas que hemos tenido. Y en muchos momentos los ha hecho suyos y nos ha ayudado muchísimo. Y queríamos terminar ganando y luego esperar a ver qué pasa. Sabemos que tenemos que esperar otros resultados para ver si estamos en play-off. Pero nuestro trabajo está hecho y ahora hay que ir a Burgos con valentía a intentar sumar y a ver qué pasa. Y luego, bueno, es que casi todos los jugadores han estado a un muy buen nivel. Me congratula que he vuelto a ver a José Antonio Marco con unas sensaciones muy positivas en el juego, en el control, en el tomar decisiones, en generar juego a través del bloque directo que parece muy bien. Y todo el mundo ha estado tremendamente bien. Y encima he tenido la oportunidad de hacer debutar en oro a Miguel Ángel Tueda, que durante toda la semana, durante muchos meses, nos está ayudando a entrenar. Y es un junior de primer año que el club tiene depositadas esperanzas en él, pues me alegro muchísimo más. Esos segundos de Rueda y también la titularidad de Rueda han sido un aspecto de premio, ¿no? Porque te vas a poner Ricardo a la segunda. Sí, Carlos lo ha hecho bien. Ha estado defensivamente bien. No ha cometido errores de ningún tipo, que es lo que yo pretendo de él. Creo que poco a poco va a ir tomando más decisiones cuando se encuentre más seguro de sí mismo y un jugador muy joven. Bueno, es que él, Tomeo y Guille tienen 20 años, tienen 20, 20 años. Es que tienen toda la vida por delante para poder progresar. Lo que pasa es que necesitan, pues, sus momentos. Tomeo también se lo he querido dar en el inicio del tercer o cuarto. Y yo creo que han cumplido perfectamente con su función. Al final sí que necesitábamos, cuando ellos han apretado y ha habido un poquito de nervios, pero sí que hemos necesitado a los veteranos que controlasen un poco el partido, la ansiedad. Y no han podido estar, a lo mejor, un poquito más de tiempo en cancha de lo que a mí me hubiera gustado. Pero cuando teníamos el partido roto con 20, 21 puntos. Pero bueno, es que ellos son un gran equipo y no querían perder. Ni menos por esos números, por esos guarismos y han apretado. Y nosotros nos hemos visto un poco con los nervios del final. Pero en líneas generales, esto es muy difícil. ¿Algo más? Una cosita. Desde el club le queremos felicitar a Valencia, que es Cerrato Valencia, por la conquista del título. Y que, si es posible, convitan en el ACB el año que viene. Porque desaparecen. Como tantos y tantos que han subido y no lo han conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!